Ante los cinco días de feriado, prevén que por lo menos 5.000 personas visiten el Parque Nacional El Cajas, ubicado a 34 kilómetros al occidente de Cuenca. Ante esto, el gerente general de la empresa municipal de telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado, Etapa, Iván Palacios, informó que aplicarán un plan de contingencia para evitar accidentes o personas desaparecidas. En los cinco días de feriado podrían ingresar al menos 5.000 personas para recorrer el Parque Nacional y las lagunas del Cajas. El acceso será gratuito, pero con registro. Para la seguridad de los visitantes estarán 19 guías y técnicos para el apoyo a los turistas. El año anterior, en dos días para el conocimiento de ustedes, el 2 y el 3 de noviembre, ingresaron 946 personas al Parque Nacional Cajas. Generalmente ingresan 200 personas en cada fin de semana, no, pero por las fiestas noviembre del año anterior ingresaron 946 personas en dos días y ahora en los cinco días creemos nosotros que van a ingresar sobre las 4.000 o 5.000 personas. Si los turistas desean acampar en la noche deberán pagar dos dólares los nacionales y cuatro los internacionales. Los guías estarán en máxima alerta a las 24 horas para resolver cualquier problema y piden respetar la señalización de toda la zona. Por seguridad es importante que nosotros estemos informados cuál es el sendero o ruta elegida por el turismo. Como mecanismo para el cuidado del medio ambiente nosotros manejamos límites de capacidad de carga en cada sitio de visita. Es decir, el sitio maneja un número de personas que ingresan al día sin sobrecargar ambientalmente la zona. De esta forma en el Parque Nacional El Caja se preparan para una visita masiva. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.